Chivo expiatorio En Ebril, ciudad islámica del 5000 a.C., es donde nace la parábola del chivo expiatorio. Cada año los habitantes elegían borrar de la mente sus miserias más íntimas al mismo tiempo. Así, todos los años, abandonaban un chivo en el desierto para que con su muerte borrara sus más íntimas culpas, traiciones y miserias. Al no haber memoria, con el olvido tampoco redención posible de sus actos. No hay pasado, nada se repite, nadie es culpable, nadie recuerda. Cuentan que la desaparición de la antigua Ebril se produjo cuando sus habitantes se mataron unos a otros. Se cree por la aparición inexplicable de chivos surgidos del desierto cargados de recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias!